Esto es un milagro, que yo esté hoy con todos ustedes. Tengo que agradecerles, de verdad, miren. Miren a Papa Dios, que me trajo de vuelta. Gracias, Papa Dios. Al señor Presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, a la primera dama, doña Margarita de Fernández, que se han ocupado de mi salud. Al mayor general, Polanco Gómez, tan lindo, con todas sus cosas bellas, que fue a visitarme también, a mi lecho de enfermo. A Olga Lara, a Zoyla Pueyo, a Joseph Cáceres, a Alexa, al licenciado Emíctio Sosa, a José Mesa, al ingeniero Manuel Rivas, José Lacay, que fue, me cantó Marión esta mañana, a mi doctor Rafael, el doctor Rafael Vázquez García, que por no sé cuántas veces me ha salvado la vida. Desde el 99, mi doctor está luchando conmigo. Gracias a su clínica, qué lindo me trataron. Como una reina me trataron, me cuidaron. Por eso ustedes me tienen hoy aquí. Gracias a mi familia, a mi esposo Héctor Oyer, a mi suegra que vino desde Nueva York para estar conmigo, doña Tomasina Facenda, a Carmen Oyer, mi cuñada tan linda. Gracias por tus atenciones, por tu cariño. Son tanta la gente, señor, que yo tengo que dar gracias a mi productor, Tony Brito, a mi asistente, José Alberto Jiménez, que si no hubiese sido por él y por mi esposo, cuando yo le dije, yo le dije a Héctor, Héctor, llévame donde mi doctor que me estoy muriendo. Y ellos, miren, en pijama, descalzo, salieron a llevarme a mi clínica, que ahí es que me sanan. Esa es mi clínica. Yo adoro a esa gente porque a eso yo le tengo confianza, de verdad que sí. También tengo que darles las gracias. Discúlpeme, porque es que la lista es tan grande, no quiero fallar. Porque ha sido la gente que me ha demostrado tanto cariño, tanto afecto. Al Pachá, señores, a Coco, a Coco Cabrera, que llamaron llorando, a la gente de La Mega, a la gente de Univision, a Paolo Di Valdi, a mi compadre, Moncho y Felita, Dios mío, que lloraron muchísimo, que pidieron esa cadena de oración, a Yanil, la cantante, a Dariana, a las Bedette, que fueron Marta Vargas, la muchacha que estuvieron ahí conmigo, de verdad, mira, al señor, al general de Díaz, ¿verdad? Al general Díaz, que fue conmigo tan lindo también. Y a todos los medios de comunicación, señores, miren, las redes sociales, ¡guau! A la prensa, a todos los periódicos de este país, a los periodistas, a la prensa radiada escrita y televisada, el pueblo dominicano, que me ha brindado tanto cariño. Oye, yo sabía que me querían, que me querían tanto, pero no tanto así, tanto, tanto, tanto. Dios mío, Padre, no tengo, miren, no tengo palabras para decirle gracias por las oraciones, porque esto ha sido un milagro. Todos los que ustedes han orado, por eso yo estoy aquí viva, ya lo saben. A mi familia, reitero, gracias por su apoyo, ese titis ahí de Indira, mami, no te vayas. Bueno, y una gente muy especial que yo quiero mucho, al señor Juan Ramón Gómez Díaz, que es el defensor número uno del programa Lo Prohibido, fue a visitarme también, en mi lecho de enferma. Ustedes lo saben, Juan Ramón, que yo lo quiero mucho. O sea, que si yo, imagínense, a Sergio Vargas, a Rubí Pérez, a Fran Reyes, que estuvieron interesados en mi salud, a través del teléfono de mi esposo, de mis hijos, de Indira, de Titi, bueno, eso, a Tony Brito lo tenían loco también. Gracias, señores. A toda la gente, en especial, oigan, que el sábado pasado no pudieron ver Vicky Ana Lo Prohibido, simplemente decirles que Lo Prohibido no termina. Ahora es que empieza Lo Prohibido. Gracias, del alma.